Y nos vamos hasta Huancabelica, ciudad del Taita y Achachi, José María Arguedas. Vamos, sin miedo, sin miedo. Hemos estado por allá. 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 ¿Dónde está esa pachamanga? Me quisiera como yo te quiero, me quisiera como yo te quiero, te daría la llave de mi corazóncito, te daría la llave de mi corazóncito. ¿Dónde está esa pachamanga? No me bajes, no me bajes los brazos, nos seguimos aquí en La Huaca, alta energía, mi gente. No me bajes, no me bajes los brazos, nos seguimos aquí en La Huaca, alta energía, mi gente. No me bajes, no me bajes los brazos, nos seguimos aquí en La Huaca, alta energía, mi gente. No me bajes, no me bajes los brazos, nos seguimos aquí en La Huaca, alta energía, mi gente. ¡Muchas gracias, muchas gracias, mi gente! ¡Zulpa, Zulpa! ¡Zulpa, Zulpa! ¡Zulpa, Zulpa! ¡Buen viaje para Huancayo! ¡Ahí hay a Pachamama! Estamos aquí todos, en Nuevo Pachacuti. Muchas gracias, hemos ido a Taquisangoyay. Por ahí nos pueden compartir. A todos, muchas gracias.